Entre el amor y el desamor Se me ocurrió que entre los dos Faltaba vida, tal vez un color Faltabas tú, faltaba yo Y me inventé un ideal Alguien en quien poder soñar Y desde entonces he sido infiel Solo en mi mente, no en mi piel Un hombre secreto, un soplo, una ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así? Él duerme ya entre tú y yo Entre el deseo y lo que soy Entre mis sueños y lo que tengo Entre el amor y el desamor Un hombre secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar a un hombre? Entre el secreto, un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Un amante inexistente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así?